Bueno, aprovechando estos medios, quiero hacerle una gran invitación a todas las autoridades que se le han hecho llegar las invitaciones correspondientes para darle ese homenaje a nuestra querida parroquia en cumplir su 15º aniversario este lunes 28 de junio a las 4 de la tarde en la escuela 25 de junio del sector del Guavito. Hemos invitado al señor alcalde, él ha delegado al señor vicealcalde Erwin Valdivieso para que esté presente en este acto. Al señor prefecto también se le ha hecho la invitación, al señor gobernador, a la su secretaria de Transporte y Obras Públicas, a la ingeniera Fanny Faría se le ha hecho la invitación, al presidente del Colegio Ingeniero Civil, el ingeniero Fabricio y así a todos los concejales se le ha hecho la invitación respectiva para que se den cita ese día a conmemorar esa fecha tan importante en nuestra parroquia. Siempre las entrevistas, siempre se comienza por ese puente el Guavito. Por favor, señor prefecto y autoridades que les competan, porque la CNEL según que no les competa la iluminación, que les competa la prefectura, queremos la iluminación de ese puente, quiero que lo visiten y se den cuenta de lo que está causando el malestar. Esto ha servido de guarida para los ladrones, personas que se dedican a este consumo de droga. La semana pasada asaltaron un vehículo de transporte aprovechando el semáforo y la oscuridad para ser objeto de robo a estos señores que transitan día a día en esta arteria principal.